Hola, ya estoy aquí otra vez. Hoy yo voy a preparar una fideua marinera, muy importante, la fideua esta, la salmoleta, eso es algo de los marineros, salmoleta, y el primer fideo con el que se hizo la fideua, que es un fideo gordo, grueso, tú lo encontras con un fideo grueso que es el número 4, luego está el fideo, el fideo que pone, el fideo fideua, que eso se ha hecho después, pero el fideo verdadero es este, tú lo puedes hacer como quiera. Puntilla, aquí tenemos 75 gramos, 100 gramos de puntilla, medio kilito de gambas peladas, 300 gramos de salmeja marinera, el aceite de oliva, que previamente he pinto en las niñas, y aquí hay 150 mililitros de aceite de oliva, y el caldo es muy calor, es un caldo de pecho, también tiene sin ninguno con el caldo de pecho, Esto es muy importante, vamos a empezar a hacer la fideua, echamos el aceite, acordaros, 150 mililitros de aceite, En la paella, es lo que mejor sale, la fideagua. Además, la primera vez que se hizo una fideagua fue una paella. Fue unos marineros que se equivocaron. Se equivocaron, ¿no? Que no les quedaba arroz para hacer la paella. Tenían fideos gordos y dijeron, pues, vamos a echarle fideagua. Y ahí salió la fideagua. Entonces echamos una gambita ahora. Bajamos el fondo, está muy fuerte. ¡Ay, sal! La gambita se hace enseguida, ¿eh? Se enseguida coge color, se le da la vuelta. Es para que el sabor el aceite, ¿eh? Se le da la vuelta así y de seguida se salta. El color que cambia, cuidado con el que salpica, ¿eh? Lo sacamos. Lo sacamos. Lo sacamos. Hacerla, nos va a encantar, ¿eh? Estoy famosos por mi. Estamos la puntilla. Yo le echo puntilla. porque es lo que tenía, puntilla pero le podéis echar caramal sepia, sepionet pero yo le he hecho puntilla esta vez porque era lo que tenía ahí echamos sal para que no salten esto está en el restaurante probadlo, no tengáis miedo a hacerlo es muy fácil le podéis echar rape si queréis si toca rape atún bonito cuanto más azúcar más dulce al rape le va muy bien luego en Santa Pola la hacen así como melosa yo la hago sequita en Santa Pola se hace como una cilegua melosa que está también de espectacular ahora aquí le echamos ahora vamos a ver vamos a ver que está bien llena esta es cucharadita copera bien llena de salmordeta probad la salmordeta es increíble en mi blog está es súper fácil y es increíble el sabor que da a las parillas de así de guau y a las parillas de pescado es increíble el sabor que da y bueno y el olor no llega pero el olor ya es vamos a ver y ahí esto ya está listado ahora lo recogemos lo recogemos en el tiro Aquí se refiere todo, dejamos el fuego, la fideua es muy importante para sofreír el fideo, para que aguante luego más el caldo, así aguanta más luego la cocción. Yo para dos personas así comientes pongo 300 gramos, luego ya vosotros ya lo que comáis, como seáis, ya veréis los platos luego, ya sé. Nosotros hemos de comer mucho. Este fideo en hervir tarda como 9 minutos, es un fideo que tarda en hervir, el otro fideo hueco tarda 4 minutos, pero este es más sabroso. Ahora vamos a echar el caldo, el fondo de pescado. Son 9 minutos, vamos a echarlo un poquito más a octavio. Esto es ahora de un litro y medio. Le he echado 900 mililitros, vamos a ver, lo dejamos ahí. Porque yo con agua a ojo eso, vamos a ver. 900 mililitros de agua para toda la cantidad que he echado. De agua, digo, de caldo. Y el agua con las ramas. A ver las almejas, yo las pongo un día antes a remojo con sal, porque no veis, mira, todas las cositas que hay por ahí, no sé si se aprecia. Pues yo la pongo, le echo un puñado de sal a la olla, agua, tibia para que se le salga, pero tibia, no caliente, tibia para que se le salga la sal, y meto las almejas. Y las dejo toda la noche, o como mínimo una hora, para que la almeja por dentro se limpie. Entonces, no veis, todo lo que expulsa, va respirando, y la almeja sigue viva, sigue viva, y por eso la pongo a remojo. Lo moveis así un poquito, así lo moveis un poquito, que se le mueva todo bien. Mirad que calor que tiene. No hay que echarle sal. No hay que echarle sal. Oye, entonces, escurrimos esto aquí así. ¿Veis? 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 Almeja! Soy un poquito deshace ya habéis visto. No más pecan las almejas, no caerlo. Son cosas del directo. Este vídeo son nueve minutos, eh, pero es mucho más sabroso probarlo con este vídeo, eh. El otro también. Lo que pasa es que si lo hacéis con el otro, yo creo que va a ser menos caldo, eh, porque al ser menos tiempo de cocción, el otro creo que son cuatro minutos, por ahí, al ser menos tiempo de cocción, se utilizará menos caldo, eh. Vamos a echar las gampitas, eh. Y ahora echamos las salmejitas, que te han hecho falta algo. Mirad qué color, eh. Es que es increíble. Hacedos un favor y probad este vídeo. Echad las almejitas así, ¿Veis? Y probad este vídeo, que os va a encantar. No le he echado mucho almeja porque a mí me gusta, eh. Pero vosotros si queréis echar menos cantidad, pero a nosotros nos gusta mucho. Entonces, lo que aquí hay es almeja para cinco personas. Pero como yo estoy cocinando para mí, eh. Vamos un poquito así, eh. Eso. Ahí. Siempre cociéndola bien, eh. Y fijaros en los bajos. Que esté centrado, eh. O sea, que no se lo vuelque. Porque, en el caso, si no vuelca la paella, lo podéis hacer también. Es una... es una... pallita de estas, eh. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho más como sale ahí. Pero vosotros como... Si no tenéis paella, hacerlo ahí. Pues si tenéis paella, intentad hacerlo ahí. Bueno, mientras terminé de hacerse la fideuá, eh. Asoladas la almorreta. ¿Y qué hacemos con la almorreta? Tiradla, pues no. Pues coges, eh. Y haces así. ¿Qué es lo que hago yo? Haces así. Haces así. Yo esto lo hago en mucha cantidad, siempre para tener, eh. En la nevera. Y luego un cubito es para una... para una paellita... Digo, dos cubitos es para una paellita de tres personas. Y haces así, eh. Y siempre tenéis... Salmorreta, eh. En el congelador. Vamos a ver. Congele. Con un cubito lo quitáis. Y lo metéis en un café. Y siempre tenéis salmorreta. Pues eso. Eso es un truquito mío. Este ya está, eh. Ahora voy a apagar esto. Voy a apagar esto. Voy a apagar esto y vamos a emplatarlo, eh. Mirad. Esto está. Esto está. Mirad. Qué meroso. Qué buenísimo. Pues en Santa Pola. No lo hace más melosito. Y esta también es una filigua de bici. Yo le he puesto mucha almeja porque nos gusta mucho la almeja. Vosotros si queréis poner menos almeja, os podéis poner menos almeja. Esto ya al gusto del consumidor. Mirad. Esto puede ser un plato, eh. Para una persona... Enfócame. Entre comillas, normal, eh. Nosotros, como somos unos zampagollos, para nosotros eso es un platito. Somos de más plato. Entonces, esta palla puede servir para tres personas. Eh. Mirad, eh. Mirad qué bueno. Y luego cogeis un poquito de alioli, que ya también está en mi blog, eh. Es el alioli verdadero. El que hacen los marineros. Le ponéis aquí un poquito así. Y veis alioli. Y de guau. Alinoli. Está de vicio probarla. Pues bueno, hasta aquí el plato de hoy.